Es una época compleja muchas veces que los padres se encuentran con la pregunta de qué hacemos, ¿no? Porque, bueno, pasan de una rutina diaria de escuela, de diferentes actividades, a, bueno, mucho tiempo libre. El tema está en encontrar el equilibrio, digamos, de que, como siempre digo yo, las responsabilidades sigan existiendo, pero también disfrutar del tiempo libre, el tiempo en familia. Exacto. Hablamos de este paralelismo entre tanto los niños como los adultos, porque pasa para los dos. ¿Más tiempo en casa para los niños? ¿Más tiempo de los adultos, de los niños en la casa? ¿Y cómo podemos abordar esta cuestión? ¿Qué podemos hacer dentro del ámbito familiar? ¿Tenemos que generar a lo mejor algunas actividades extras como para ocupar ese tiempo, pasar más tiempo con nuestros niños charlando, dedicándoselo? Sí, yo creo que esta temporada, digamos, de vacaciones está buena aprovecharla justamente para esto, para el tiempo de familia, a lo mejor por las distintas actividades que tienen tanto los adultos como los niños, no se dispone del tiempo, digamos, de familiar, que los chicos también necesitan, no nos tenemos que olvidar de esto, de la atención, de compartir algunas actividades, del juego, que es tan importante en la niñez, aprovechar esta instancia para esto, para a lo mejor realizar actividades, como bien decía hoy, que los chicos sigan teniendo responsabilidades, sigan teniendo, yo recomiendo, una rutina armada, por ahí pasar de, bueno, de tanto tiempo en el año, que la mayoría se la pasan en la escuela y trabajando, está bueno, bueno, vamos a seguir despertándonos a cierta hora, acostarnos a cierta hora, seguir manteniendo esto para que después al niño no le sea tan significativo cuando vuelva a arrancar la escuela, digamos, pero más que nada me parece un tiempo importante para aprovecharlo como familia, para organizar actividades juntos, al aire libre, aprovechar que el verano no se dispone para eso, digamos, y que, bueno, poder aprovechar también a esto, a unirse, ya que sabemos que la mayoría, sobre todo los adultos, siguen trabajando, no tenemos mucho de vacaciones, y después, bueno, también los niños, hasta que empiezan las escuelas, a poder aprovechar este tiempo para fortalecer los vínculos, como también siempre digo. Exactamente. Bueno, es lo que vos decías, muchos papás no van a tener un mes o dos meses de vacaciones, enero y febrero, siguen con su actividad laboral, y bueno, y ahí aparecen también algunas culpas de parte del adulto, de decir, bueno, yo no estoy de vacaciones, no puedo compartir a lo mejor ese tiempo porque todavía tengo que seguir pasando el tiempo en el trabajo. Esta cuestión de la culpa del adulto, ¿cómo lo manejamos? Sí, también, también es un tema, digamos, escucho a diario lo que es el consultorio, esto de, no, tengo tanto tiempo, sobre todo cuando por ahí empiezan a aparecer los problemas de conducta, tan típicos en esta época y en todas, pero por ahí esto de que te plantean, bueno, yo a lo mejor trabajo demasiado, empieza a haber este remordimiento, pero como yo siempre digo, lo que es importante realmente es el tiempo, no es el tiempo que uno pase con los niños, sino la calidad del tiempo, es importante que si vos estás presente con tu hijo, disfrutes del juego, le prestes atención, hoy que estamos tan atravesados por lo que es la tecnología, los celulares, las computadoras, sin querer a lo mejor pasamos más tiempo estando ahí y no mirando a nuestros hijos, disponiéndole tiempo, preguntándole cómo están, si necesitan algo, creo que este tiempo está bueno para eso, para bajar un poco un cambio, digamos, del cambio que venimos acelerados tanto del año, con muchas responsabilidades, para esto, para aprovechar el tiempo ahora, así después, bueno, por lo menos le hemos dedicado el tiempo que pudimos, que estuvimos de vacaciones, me parece que eso es importante por lo menos para bajar un poco la culpa, hoy lamentablemente es necesario que trabajar, digamos, cada vez más para poder vivir y bueno, es muy notorio también que tanto mamá como papá los dos trabajan, las épocas también han cambiado, entonces eso implica por ahí también una rutina familiar totalmente diferente, pero como yo siempre digo, tiempo de calidad y no de cantidad. Exacto. ¿Cómo los abordamos para sacarlos desde ese lugar de la tecnología? Porque si uno reacciona sacándole el celular y diciéndole, bueno, a ver, lo voy a confiscar tantas horas en el día o te lo saco y no te lo doy nunca más, genera ya un conflicto que después es muy difícil o más difícil de poder revertir, ¿no? Sí, eso también es una consulta bastante diaria que uno escucha en lo que es la clínica, sobre todo porque, bueno, yo siempre les digo, estamos atravesados por la tecnología y es muy difícil decir, bueno, me quedo ajeno a esto, no tengo celular, no tengo redes sociales, no tengo computadoras, porque bueno, de cierta manera nos lleva a todos para ese lado, pero sí, como yo siempre digo, hay que ver las edades de los niños, cuando los niños son muy chicos y se ve cada vez más que a los bebés, para entretenerlos, para... se les da cada vez antes el tema de la tecnología y, bueno, hay muchas, digamos, pruebas científicas donde dicen que a menos de los tres años, digamos, no es recomendable que enfrentaran los niños a una pantalla. Realmente acá en la clínica noto diferencia entre los niños que están muy dispuestos a la tecnología y aquellos que no, por ejemplo, hay una mayor creatividad, el niño generalmente uno lo puede ver también, lo podemos llenar de juguetes, de estímulos continuos que te va a elegir la cacerola, las cajitas, porque hay una necesidad del niño justamente de crear con respecto a eso y es muy importante para las futuras edades. Entonces, como yo siempre digo, no lo podés mantener ajeno de decirle no utilicés esto porque empiezan con el discurso y, pero todos mis amigos tienen celular y vos no. Entonces también empieza esto que empiezan a quedar afuera, se empiezan a comunicar mucho más por ahí, pero sí, bueno, que haya un, digamos, un seguimiento de parte de los papás por detrás con respecto a esto, porque sabemos todos los peligros que hay con respecto a la tecnología, por eso me parece necesario por ahí poner un tiempo limitado con respecto a la tecnología. Es muy difícil decirles que no, pero bueno, sí, jugá a la Play, que hoy también se está conocido, o usa el celular, te lo doy para jugar un jueguito, pero determinado tiempo. El tema está en esto, en después invitar al niño a que vaya afuera, que vaya con sus amigos, a que vaya a la plaza y que el tiempo de tecnología sea lo menos posible. Exacto. Son las vacaciones la oportunidad única que tienen también de por ahí estar al aire libre, ¿no? Y hacer a lo mejor algunas cosas que hacíamos nosotros en nuestra época, salir a andar en bicicleta, disfrutar de la pileta, sin la necesidad de estar conectado todo el tiempo. Sí, tal cual. Uno puede, como papá, tiene que incentivar este tipo de actividades. Bueno, si jugaste un rato a la Play, una o dos horas, ahora andá, porque también lo que escucho a diario es que, bueno, los chicos invitan a la casa todos los amigos y pasan todo el día, toda la tarde jugando a la Play. Pero bueno, por eso hoy repito que es tan importante que los papás estén de fondo y estén, bueno, chicos, ya jugaron un rato, vamos a la plaza, vayan a la pile. Hoy se ve que también por ahí el tema de los clubes no está tan por ahí en auge como estaban las épocas por ahí cuando yo era más chica también. Entonces volver a eso, que es tan sano, a la natación, porque también uno sigue aprendiendo más allá de la escuela, los distintos deportes, distintas cosas, digamos. Exacto. Hay una preocupación de los papás en este sentido, en la época de vacaciones, cuando se van de vacaciones a algún lugar, esta cuestión de que pareciera que a los chicos hay que darle todo, hay que comprarles todo y, bueno, uno empieza a planificar hasta lo económico a partir de eso. ¿Cómo hacemos como papás para que no sea así, para poder disfrutar desde otro lugar? ¿Por qué? Porque ese no, que a veces le decimos al niño, provoca un berrinche y uno a veces no quiere estar o entrar en esa situación. Sí, el tema es no esperar, como siempre digo yo, a que llegue la época de vacaciones para empezar a modificar estas cuestiones. Por eso es tan importante, las épocas de vacaciones van a depender de todo el trabajo que venimos haciendo como papás durante el año, digamos. Si el niño sabe respetar que, bueno, se puede y se le va a dar hasta donde se pueda. Esta cuestión de por ahí que estamos tan atravesados también todos por el capitalismo, esta necesidad que por ahí tienen los niños de consumo, de quiero esto, quiero lo otro. Más en las vacaciones, en las playas, depende del lugar donde vayan, hay mucho de esto, digamos, depende del juguete que venda la comida. Y, bueno, también esto, digamos, de poder respetar y que ellos sepan de que cuando se puede se le va a dar y cuando no se puede no. Pero, como te digo, tiene que ver más que nada con un trabajo que tiene que hacerse anteriormente a la época de las vacaciones. Y también anticipar, antes de salir de casa, a conversar con el niño. Bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro, vamos a ir a tal lugar, va a haber tal demanda. Bueno, yo voy a poder darte hasta acá, digamos, hasta acá no pidas todo. Como anticiparla al niño cada vez, anticiparla a dónde vamos a ir y con qué nos vamos a encontrar es fundamental. Exacto. Pareciera, ¿no?, que hoy por hoy, más allá de que hablamos de esto de la comunicación, de la tecnología, donde los chicos están comunicados a través del celular, lo que estaría haciendo más falta es esta comunicación cara a cara de los papás con los niños, de los niños con sus otros compañeros, con sus otros amigos, pero del día a día, de la cara a cara, dejando todo lo que es la comunicación a través de las redes o del teléfono, ¿no? Sí, que yo noto que es lo que voy más dispuesto también a los adolescentes, o a los niños que empiezan a estar en esa época, que no son ni niños ni adolescentes, esto de que no saben cómo comunicarse con el otro, no saben qué hacer cuando están con el otro. Es como todo mucho más fácil a través de la tecnología. Entonces, también es importante por eso a nosotros, como adultos, digamos, fomentar que, bueno, que vayan al vínculo cara a cara. Nosotros como papás poder, en estas vacaciones, mirar al niño cuando está jugando, estar atento, estar plenamente con el niño. Exacto. ¿Qué decisión tomamos cuando esos niños, que ya no son tan niños, son un poco más grandes, pero que tampoco se pueden quedar solos en la casa, deciden no ir de vacaciones con los papás y el hermanito más chico, o que, bueno, que realmente tienen otras necesidades, otras inquietudes en relación a sus vacaciones? ¿Cómo procedemos como padres? Sí, también esos temas, sobre todo lo que es la pre-adolescencia, que le llamamos hoy en la adolescencia, los chicos muchas veces no tienen ganas de hacer los mismos planes familiares que hacían antes, digamos, sobre todo cuando hay hermanos menores, hay otro tipo de intereses, pero bueno, ahí está también el desafío como papá de, bueno, de buscar la manera de cómo hacemos, te llevo, que voy a perder mucho, bueno, lo llevo, lo llevo con un amigo. A veces se puede, a veces no se puede, pero si no dentro del ámbito, bueno, hagamos planes que sean interesantes para todos. Como mamá y papá queremos ir al teatro, pero bueno, el hijo adolescente quiere ir a una matinée y el más chiquito quiere ir a la playa. Bueno, tratar de buscar un balance entre eso, tratar de responder las necesidades de cada uno también, va a depender, digamos, también de la creatividad del padre. Exacto, y con ese que se quiere quedar y no quiere ir, que por ahí, bueno, uno lo que hace es a lo mejor comprometer a algún familiar, algún abuelo, algún tío, decir, se queda con ustedes. ¿Eso es correcto o no? Sí, eso va a depender obviamente de cada familia y de cada papá también. Me parece, digamos, que a lo mejor pasa por esta creatividad de ver cómo hago que él venga, con qué, digamos, lo engancho. Lo engancho, sí. Con qué negociamos para que vos vengás. Y si no, también está la opción de ser un adulto responsable con quien pueda quedarse y el niño sabe más o menos cuidarse solo y sabe cómo actuar, dependiendo también del lugar en donde uno viva. Acá en San Carlos se puede hacer todavía esas cuestiones, entonces me parece que es una decisión, digamos, que cada familia deberá tomar. Pero existen esas dos posibilidades. O lo llevo y lo engancho con algo o se queda con un familiar y, bueno, por ahí no quieren perder este vínculo con los amigos o dicen que se van a aburrir. Porque, bueno, realmente es muy difícil en una familia donde hay tantas diferentes edades todos coinciden.